¿Cómo estás, alcalde? Hola, hola. Sí, hola. Pablo, ¿sabes aquí? Sí, exactamente. Hola, Rosica. Hola, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, alcalde? Te acercas, ¿cómo estás, alcalde? Estefan, ponte de pie. Bien, oye. ¿Todo bien? Estoy realmente sorprendido. ¿Sí? No, francamente, estoy sorprendido. ¿Y también? Me pareció mucho y... ¡Sí! Igual, igual. Pero impresionante. Oye, francamente, sorprendente, te felicito. ¿Me voy a reemplazar a mí, no? Sí, por supuesto que sí. Toma asiento, crámenes, por favor, toma asiento. Gracias, alcalde. Gracias. Eh, alcalde, alcalde, se ha especulado bastante que usted está molesto con la imitación que le ha hecho Estefan todo este tiempo. Eh, mira, la verdad, te voy a ser muy sincero, yo tengo muy buen humor. Me gusta todo tipo de humor, de todo tipo, picaresco, de la cintura para abajo. No tengo ningún problema con ese tipo de humor. Pero, pero francamente, y te lo quiero decir a ti, Felipe, porque tú también eres un culpable de la situación. Sí, o cómplice. En la rutina de Animal Nocturno, ustedes se fueron al cancho. Quiero que me pidan disculpas públicas. Y, 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 ¿por qué transpiras tanto, Estefan? Porque no sé cómo te voy a ir, te disculpen. Para conseguir un, eh, un tisúper al alcalde. O sea, perdón, para Estefan. Ahí está. Está nerviosísimo. No, no se lo ocupa. No, francamente, francamente, una, una falta de, de respeto. Sí. Sí, Estefan. Sí. Ustedes saben que la cagaron ustedes dos. No. Sí. Tú la cagaste. Y Felipe la cagó. Eh, alcalde, yo le dije mucho a Estefan que no hiciera esa imitación y que, y, pero no me hizo caso. No te creo nada. No, no me venga, no me venga con huevadas a mí. Conmigo no, Felipe. Y hay una manera de que tú, Estefan, con Felipe, pidan en este mismo momento disculpas públicas. No, pues yo pensé que... Si tú, Felipe, tú primero, me quiero, quiero que pidas, quiero que pidas disculpas a la cara que está allá. Pide disculpas ahora. Pide disculpas. Solamente sintiéndome como cómplice de, de lo que hizo Estefan, pido, pido disculpas a lo que me toca a mí, a, a tu familia, alcalde, pero, Hay que tener sentido del humor también. Sí. Vamos con Estefan. Yo también te pido disculpas. Sí. Sí, también te pido disculpas. Yo quería conforme, si Estefan, por ejemplo, se pone en 90 grados y yo le puse a pegar a matar a la raja. O sea, o sea, a ver. Oye, ahora, ahora vamos a hacer un... No sabéis cómo quería pegarte ese día. Pero usted con eso, ¿usted con eso te haría contento? No me está pareciendo gracioso tu invitación, ya. No, Dios. Yo quiero que, 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 eh, 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 Francisca Mboghe, una gran actriz. Ay, gracias. Sí, te felicito. Sí, gracias. La mujer, que te calme, por favor. ¿Quieres decir algo? Decirle algo. ¿Francisca? No, Estefan. Oye, no, perdona. Oye, no, perdona. Oye, no, perdona. Oye, no, perdona. Oye, Francisco Mboghe podría hacer un taller de teatro. ¿Puede ser? Bueno, puede ser, conversemos. El peladito también, pero me tenga más la relación. Pablo, ¿por qué no hacemos, por qué no hacemos? No, 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 porque, no porque yo sea mujeriego ni nada, pero la mujer tiene más empatía con la tercera edad. Bueno, la municipalidad. Vamos a hacer la reinauguración de la plaza de armas. Vamos a tener abuelitos nuevos. ¿Por qué no te calman un poco? Vamos a tener, sí, no, quiero hablar de la reinauguración de la plaza de armas. Vamos a tener peruanos nuevos también. ¿Por qué no hacemos una dinámica de reconciliación, aprovechando que están los actores acá? Tranquilo, todavía no, todavía no. Estoy muy, pero muy indignado. Me estoy adelantando. ¿Estás soltera, Francisco? No, 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 estoy bicentera. Ah, ¿de nuevo? Cuidado. Estoy francamente muy nervioso. Nunca había tapado tanto. Yo... Una foto, un poco más así. Estefan, ¿te sientes intimidado por...? Imítame ahora, amor. Es re fácil, es re fácil hacerlo cuando yo estaba en mi casa. Estefan, está como fiebrado. Siempre transpiro, siempre transpiro. Gracias, René. Bueno, estamos, estamos. O sea, Estefan. Este es mejor Pablo. Sí, Estefan, te considero una gran persona. Y creo que el gran momento es que hagamos las paces. ¿Te parece? Me parece muy bien. Sí, ¿tiene algo que decir? No, estoy de acuerdo que hagamos las paces. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tiene algo más que decir. No, algo que no. No. Yo creo que ahora... ¿Había sido un gusto de mirarte? Sí. ¿Ha sido un gusto? Sí. Yo sé que tú tienes humor y... Sí. Yo creo que nosotros ahora deberíamos hacer una dinámica. Sí. Ya, aprovechando que están los actores. Podríamos cantar el Cacaragüeque. ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿No? No. Cacaracaragüeque. 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 ¿Por qué esto es África? Sí. Tiene que usar letras. Sí. Me apoya a la gente el sonido porque nos paremos. No sé si Estefan quiere decir algo más. No. No, no. Estamos bien. ¿Te pareció bien? Muy bien. Tranquilo. Tranquilo, sí. ¿Te quedaste bien calladito o no? No, muy bien. Está bien canchero antes. No, no, está muy bien. Estoy contento. Está muy bien. No, no, si no, no, estamos bien. No, estamos bien. Pero ya le paró el carro. Ya Estefan lo siga por el carro. ¿Te parece si nos vamos en buena onda? Sí. Sí, sí, ahora que viene el partido. Sí. Si me apoyan de sonido con la canción, nos ponemos... Ah, ¿quién es la canción Huaca Huaca? Sí, Huaca Huaca. La Huaca Huaca. ¿Cómo es? La Huaca Huaca, la Huaca, la Huaca, la Huaca. La Huaca Huaca, la Huaca. No, 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 no. Porque esta es tan rica. ¡Ahora! Quiero decirte que acepto tu disculpa, Estefán. Así que te deseo lo mejor y gracias por tu buen sentido de humor. Así es. La pausa. Bueno, 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 conciliación. Que ojalá sea definitiva. Nos separamos un ratito y ya regresamos. Estamos en directo, un cuarto para la una.